Música Lecturas del sábado 13 de enero Sábado de la primera semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del primer libro de Samuel Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis Era de gran valor Tenía un hijo llamado Saúl Joven y de buena presencia Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro Un día se le perdieron las burras a Quis Y éste le dijo a su hijo Saúl Toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salizá Pero no las encontraron Atravesaron el territorio de Salín y no estaban allí Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel El hombre de Dios Cuando Samuel vio a Saúl El Señor le dijo Este es el hombre de quien te he hablado Él gobernará a mi pueblo Saúl se acercó a Samuel Que se encontraba en la puerta de la ciudad Y le dijo Indícame por favor dónde está la casa del vidente Samuel le respondió Yo soy el vidente Sube delante de mí al lugar sagrado Y quédate a cenar conmigo Mañana temprano te despediré Después de decirte todo lo que está en tu corazón Al día siguiente muy temprano Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite Y lo derramó sobre la cabeza de Saúl Después lo besó y le dijo El Señor te ha ungido como jefe de Israel Su pueblo Tú reinarás sobre el pueblo del Señor Y lo librarás de los enemigos que los rodean Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial De tu poder Señor se alegra el Rey De tu poder Señor se alegra el Rey Se alegra con el triunfo que le has dado Le otorgaste lo que él tanto anhelaba No rechazaste el ruego de sus labios De tu poder Señor se alegra el Rey Lo colmaste Señor de bendiciones Con oro has coronado su cabeza La vida te pidió Tú se la diste Una vida por siglos duradera De tu poder Señor se alegra el Rey Tu victoria Señor le ha dado fama Lo has cubierto de gloria y de grandeza Sin cesar le concedes tus favores Y lo colmas de gozo en tu presencia De tu poder Señor se alegra el Rey Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos Y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví Muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa Junto con Jesús y sus discípulos Porque eran muchos los que lo seguían Entonces unos escribas de la secta de los fariseos Viéndolo comer con los pecadores y publicanos Preguntaron a sus discípulos ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Papa Francisco nos ayuda a meditar en el Evangelio de hoy Después de mirarlo con misericordia El Señor le dijo a Mateo Sígueme Y Mateo se levantó y lo siguió Después de la mirada, la palabra Tras el amor, la misión Mateo ya no es el mismo Interiormente ha cambiado El encuentro con Jesús Con su amor misericordioso lo transformó Y allá atrás quedó el banco de los impuestos El dinero Su exclusión Antes él esperaba sentado para recaudar Para sacar a los otros Ahora con Jesús tiene que levantarse para dar Para entregar Para entregarse a los demás Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio Jesús va adelante Nos precede Abre el camino Y nos invita a seguirlo Su mirada transforma nuestras miradas Su corazón transforma nuestro corazón Dejémonos mirar por el Señor en la oración En la eucaristía En la eucaristía En la confesión En nuestros hermanos Especialmente en aquellos que se sienten dejados Más solos Más solos Y aprendamos a mirar como él nos mira Señor Dame tu gracia para poder responder siempre con generosidad a tu llamado Haz de mí tu discípulo y tu misionero Amén Gracias por ver el video